Hey hombre Vamos pollito Hey Cuando hay mirado mi sombra Yo la comparo tal como soy Cuando hay mirado mi sombra Yo la comparo tal como soy Pero de pronto es el sol Que la dibuja en la tierra Pero de pronto es el sol Que la dibuja en la tierra Para que sepa que ella Siempre será lo que soy Y que de pronto me voy Y ni la sombra me queda Y que de pronto me voy Y ni la sombra me queda ¡Vamos arriba! ¡Apollito! 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 He perdido tantas cosas Que me engañaban al recordarla Pero son cosas del alma Que nunca olvido un momento Pero son cosas del alma Que nunca olvido un momento Pero un amor, por ejemplo Y eso me causa una pena Que me tenía tan contento Y hoy ni la sombra me queda Que me tenía tan contento Y hoy ni la sombra me queda ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!